Y bueno, está todo tapado hace más de cinco años, más, ¿no? Que nadie destapa. Vienen y nadie destapa. Y esto se va agregando ahora a las cloacas. Y bueno, y después no sé qué será, se romperá la calle. Y hace cinco, o más de cinco años que viene tapada esto. Y seguimos, y seguimos con una cosa, con otra, y se sigue pasando todo, ¿no? Nosotros tenemos expedientes con mi mamá en la municipalidad desde el año 1989. Pidiendo zanjeos, pidiendo cloacas. Tenemos todos sentados, vamos a la municipalidad y se nos ríen. Yo pago 2.100 pesos por alumbrado barrido y limpieza. Si no hubiera sido por la empresa privada que les pedí el favor que me taparan el pozo, yo tuve dos veces el auto, imposible de entrar. Mi mamá se cayó, tiene 84 años, está fracturada. El día que entró, que se le pasó eso, la ambulancia no pudo entrar ni por Irigoyen, ni por Alberdi, así te das cuenta del Estado. Sigue igual. Y vos fíjate que ahí me lo han rellenado con tierra de muy buena onda la gente, la empresa privada, que no es la municipalidad, pero ya empezó a cederse el pozo con una lluviecita. O sea, esto es un desastre. Que la gente que pasa me dice, uh, milagro, taparon un poco, pero es pan de hoy, hombre, de mañana. Y esto es de siempre. Sí, por eso era imposible pasar. Y acá, por ejemplo, bueno, están haciendo la calle en aquella otra cuadra, pero acá están rompiendo todo, los colectivos ya quebraron toda la calle. Allá el asfalto está todo quebrado, pasan los colectivos, el agua sale entre las grietas de la calle, el olor a podrido que hay porque no vienen a destapar las cloacas, es un desastre. Allá enfrente se había tapado la vez pasada, tuvieron no sé cuánto para venir a destaparlo. Destaparon allá, se tapó acá, así que es imposible vivir así. Y al olor se le suma también que esto es un foco infeccioso. Sí, aparte está lleno de mosquitos, estamos con el tema del dengue por el calor y todo, y acá esto es un criadero de dengue. Yo soy docente y la verdad me causa gracia cuando en la escuela veo los cartelitos, no ponga florero, no ponga tachitos, y uno está pidiendo por favor al municipio, porque tenemos lagos, cuando teníamos ahí en esta calle, era todo el criadero, todo se veía, todas las larvas, y ahora lo vamos a tener acá. Sí, así que complicado el tema. Una cosa para resaltar es que el municipio este año aprobó ya la suma de la tasa de impuestos, y a esto se le suma que tampoco están haciendo lo necesario, como usted me decía, con el barrio de limpieza y alumbrado. Es más, cuando fue a pagar el último impuesto, lo que le dijeron es, ah, pero fijate de pagar antes de enero la de diciembre, y bueno, y vos fijate de arreglar el expediente desde el año 89. Está todo documentado, y este asfalto está pagado, de años. Así que lo único que te piden es la plata, y cuando le decís, bueno, pero voy a dejar de pagar, encima, que fue lo que hicimos, dejamos de pagar dos meses, porque yo no podía ni entrar ni sacar el auto, pagamos con intereses. Eso es lo que nos da la municipalidad. Y el último reclamo que hiciste, si bien ya venís hace años haciéndolo, pero el último reclamo, ¿se juntaron más vecinos? No, y ahora empezó a moverse un poco, cuando empezamos a hablar acá con el vecino, y movernos por otro lado, porque la verdad, tratamos de hablar, yo mandé con una amiga a los medios, mandé a ATN, porque ya a nivel municipal, ni el otro gobierno, ni este, se movió en lo más mínimo. Y ya te digo, yo ahí tengo una persona mayor, que cada dos por tres está requiriendo ambulancia, y no pueden entrar. La tuvieron que llevar ese día fracturada, acercarla hasta acá, hasta la esquina, que es hasta donde pudo entrar la ambulancia. Así que es una situación bastante complicada. O sea, pagamos impuestos para que yo a mi auto lo dejo, como lo dejé ahora, a la vuelta, porque no puedo entrar a mi garage. La situación que estamos viendo acá es muy grave, porque está pasando acá, sino en todo Moreno, con respecto a la empresa AISA, que no ha hecho ninguna inversión desde el primero de enero, se ha hecho cargo de lo que antes era Aguas Argentinas, hoy es AISA. No ha habido obras, y esto está pasando no solamente acá, en Santa Paula hemos estado cloacas destruidas, acá sobre la calle Perón, cloacas destruidas, aguas servidas en la calle. Una situación muy complicada, estamos pidiendo, por favor, que manden urgente a reparar la cloaca, porque esto no se puede soportar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!